¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo esta manicura. Y para ello he utilizado como esmalte de base este de la marca Kiko, que es el 488. Para estampar voy a utilizar el negro de la marca Winnie. Para rellenar las pegatinas el blanco de Jezlo. Y para... como esmalte transparente para las pegatinas este de Winnie. Finalizaré con el tocoa de secador rápido de Leticia Güell. Y hoy he escogido esta platita, que es la QJL14. Y vamos a utilizar este diseño de aquí. ¿Vale? Y para ello voy a utilizar distintos estampadores para hacer las pegatinas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar con el tutorial. Aquí estamos ya con la estampación y preparando nuestras pegatinas. Y ahora, con el esmalte blanco, lo que vamos a hacer es rellenar el diseño. Y vamos a esperar que esto seque para aplicarle la base transparente. Y lo mismo vamos a hacer con todas las pegatinas para todas las uñas. Voy a esperar que seque y ahora vuelvo. Bueno, pues ya esto está seco. Y ahora lo que vamos a hacer es despegarlo de la goma del estampador. Y así es como esto nos quedaría. Y ahora lo que yo voy a hacer es con estas tijeritas es cortarle lo que es el filo que no nos va a servir. Y también por este lado, que al rellenar el diseño nos salimos un poco con el esmalte blanco. Entonces esto lo vamos a quitar. Y esto es lo que nos quedaría. Y eso vamos a hacer con todos los que ya tenemos aquí secos. ¿Vale? Pues yo voy a seguir y ahora vuelvo. Bueno, aquí ya yo tengo las pegatinas de las demás uñas aplicadas. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de esmalte transparente en el centro, que es donde vamos a aplicar la pegatina. Y ahora la colocamos. Y de manera de que quede bien centrada. Y ahora el resto de la pegatina lo vamos a cortar. Hacemos presión para que quede bien pegadita. Y ya ahora solo nos quedaría ya aplicar una capa de top. Para así finalizar y sellar nuestra aventura. Y con esto ya estaría terminada. Así es como nos ha quedado. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues no olvidaros de dejarme un dedito arriba y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. ¿Vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chaito.